Eso ya no es lo mío, mi deuda ya la pagué. Capas seamos amigos, mi deuda ya la pagué. Ladrar y morder, ribadavia de nuevo, se abre sobre mí. Así la serpiente muestra su lengua en el tren. Así la sarmiento muestra su herida en el tren. La misma que deje en casa y con mis pibes la ves. La ciudad te despide y vos igual la seguís. Hablar, puede hablar, pero ella pregunta y te hace llorar. ¡Suscríbete al canal! Mil kilos de fuerza en nuestras mandíbulas nunca se van a usar. Más que al abrir un vino de caja y en el bolero tragar. Secarse los labios con la camisa y chupar. Los dientes entre los dientes, chaquear la lengua y putear. Más que al abrir un vino de caja y te ayudas. Más que a mis manos nos va a seguiruuuuure... Te ayudaste. Gracias por ver el video. 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 No, yo no coincido. Ahí Rodríguez, ya eso es algo que veníamos hablando de entrada cuando se hablaba de que esta zona era más fácil. Para mí allá marcaron diferencia a tres equipos. Fíjate que con 26 puntos al medio de la fecha anterior había clasificado el reducido. Ahí yo no coincido. Digo, yo acá en esta zona no han planteado partidos muy difíciles a lo largo del torneo. No solamente a nosotros a Alén, sino que también a Cañuel, a también a Esportivo Barraca, al porvenir mismo. Y bueno, nosotros tenemos que pensar en Alén. Mi deber es analizar ahora en el plantel, Rodrigo, cómo están los jugadores que terminaron bastante bien. Seguir trabajando la posesión, la tenencia, la triangulación. Y como vos me preguntaste acá recién dos rivales difíciles, sí. Digo, Atla sabemos los jugadores que tienen. Y San Martín de Bursaco también. Allá quedó la base, digamos, que nosotros estuvimos trabajando el año pasado. Que son ocho, nueve jugadores que los conocemos. Y bueno, también Atla lo mismo. Pero digo, hay que ganarle a cualquiera de los dos, ¿no? A cualquiera que nos toque. Ojalá que la suerte esté de nuestro lado. El trabajo está, por eso digo la suerte. Y ojalá que podamos pasar a la fase final, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Creo que, si bien Claypole no presentaba ningún estilo de juego. Nosotros la presión que teníamos nosotros mismos de tener que ganar sí o sí. Por ahí nos llevaba a una desprolijidad que no era la nuestra. No era la nuestra. Pero bueno, al fin del partido lo que uno cuenta es que obtuvimos los tres puntos y que clasificamos reducidos. Una sola chance de gol tuvo Claypole casi al final del partido. Sí, creo que por ahí error nuestro también. Pero bueno, esas cosas no tienen que pasar en estas distancias. Tenemos que corregir también eso. Pero bueno, creo que ahora a la alegría de disfrutar, aunque sea estos dos días, hasta el lunes de martes. Y después ya pensar en el próximo rival que seguramente va a ser más que difícil. Bueno, nuevamente dependen absoluta y exclusivamente de ustedes. Sí, 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 sabemos. Sabemos que todo el campeonato fue así, claramente. Si bien tuvimos una racha negativa de muchos empates y demás, siempre tuvimos la posibilidad de ser nuestros responsables. Pero bueno, creo que a lo último ahora se nos abre de vuelta la esperanza. Y hay que pensar que en el Alenque, que fuimos la primera ronda, que fuimos muy efectivos. Y bueno, tenemos una semana para recuperar ese juego que teníamos antes. Hubo un grito de desahogo en el vestuario. Sí, sí, muchas cosas juntas. Creo que este es el momento donde el grupo resalta todo y hace memoria del esfuerzo que uno hace. Y eso es lo válido de este, de lo que es el fútbol, ¿no? Sí, un equipo que evidentemente tenía que sumar porque tenía la obligación ante su gente de responder a la posibilidad de seguir soñando por el ascenso, ¿no? Nosotros venimos con un equipo alternativo donde le dimos curso a chicos juveniles. Queremos ver bien cómo queda constituido el grupo. Todavía nos queda la Copa Argentina. No sé si una o dos presentaciones antes de que termine el año. Y yo de esa manera estaría cumpliendo, digamos, lo que yo me comprometí con la gente de Claypole. A partir de ahí me sentaré para ver si la idea es la de continuar o la de dar un paso al costado. Pero bueno, ya más o menos tengo un relevamiento de grupo. Hemos probado más de 25 jugadores. Los jugadores han jugado los referentes, han jugado los juveniles. Y cuando nos juntamos, juntemos con los dirigentes, tenemos un panorama de lo que a nosotros nos parece. Ellos valorarán, continuaremos o daremos el paso al costado que te estaba diciendo. La cantera es rica porque hubo jugadores que corrieron los 90 minutos. Digo, el entusiasmo de estar en el primer equipo. Sí, sí. Y sin embargo teníamos 5 o 6 titulares en la platea. Por eso hay chicos muy jóvenes que le dimos, digamos, el rodaje para que mostraran lo que podían llegar a dar. Nosotros en estos partidos que hemos tomado, que son unos 10, hemos logrado buenos resultados. Me parece que hemos sido una de las defensas menos batidas del torneo. Nos falta presencia de área, nos faltó un poco de gol, para mi gusto. Pero creo que tenemos jugadores y equipo con buen funcionamiento y buen pie. Donde logremos lograr efectividad en los últimos metros, creo que vamos a hablar de otro equipo.